Ay vida mía Sufre, sufre No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pegaste en mar a mi cariño tan sincero Creo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir Y échale Sufre, sufre No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir Cumbia Sufre, sufre Y moriré de amor Sin que nadie Se ponce Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir Sufre, sufre Música 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 Música